Música ¿Su nombre cuál es? Ya lo interrumpí ¿Su nombre cuál es? Romero Olivares Romero, número de placa que está borrada Aquí está ¿No se ve? No se ve el número de placa ¿Cuál? 84, 73, 41 84, 73, 41 Vamos a ver los demás Tienen unas motos De color azul El oficial Sánchez Su número es 89, 0, 0, 86 87, 0, 5, 0, 7 Ok, la moto P3213 Y la moto P3239 Ahora, si oficiales, ¿cuál es el motivo de la atención? Si no son agentes de tránsito No, 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 no ¿Por qué viene usted hablando, mensajeando? Ajá Está puesto el Waze ahí en el parabrisas ¿Cuál, Waze ahí? ¿Aquí? A ver, oficial, ¿qué dices? ¿Es del sector? ¿Y está así, Guatli? No, son agentes de tránsito Estamos ahí con asuntos internos, ¿eh? Está bien ¿Sale? Aquí está ¿Correcto? Ahí está, sí, el teléfono Ahora sí, dígame, ¿qué facultad tiene usted para detener por asuntos de viabilidad a los vecinos? No, es asunto de viabilidad ¿Ah, no? Es un asunto de prevención Ajá, de prevención Exactamente Es una infracción de tránsito lo que usted está orgullendo Yo lo estoy infraccionando ¿Eh? Yo lo estoy infraccionando ¿Me está deteniendo porque dice que estoy hablando por teléfono? No, usted venía manipulando su teléfono Ah, ajá Es una infracción de tránsito Yo lo estoy infraccionando Así es Yo lo estoy infraccionando ¿Me detiene usted por eso? Yo lo estoy haciendo por la prevención Ah, me está previniendo Exactamente Ok Por poner el Waze en la pantalla Ah, sí, Waze ¿Y por qué no mejor se orilla? Pues ya estoy orillado Hasta que yo le indique Bueno, pues aquí tenemos los agentes azules Estos no los pueden detener Estos no son agentes de tránsito Y menos por pucharle al Waze en el dispositivo que se pone Para poder recargar el teléfono Ahorita se los enseño Esa es la moto P3239 Y la P3233 Ellos no tienen esta facultad para hacer este tipo de detenciones Esos son los dispositivos que ustedes tienen autorizados Poner Y ahí pueden ustedes colocar sin problema un teléfono ¿Cuál es su nombre? ¿Me va usted a hacer un procedimiento legal? No le voy a dar ni a usted nuestra autoridad Para conocer de asuntos que no le competen No señor Que vengan de tránsito y me pide la licencia No, no puede usted hacerlo ¿Por qué dice usted que no? ¿Enciénme su orden? ¿Por qué no? ¿Fundamento legal? Asuntos 68 ¿Cuál? ¿Qué dice el artículo 68 de qué ley? ¿Y qué dice esa ley? Usted lo debe de conocer No, no, no De ninguna forma, ¿no? Entonces tampoco una autoridad puede conocer de su identidad Si no tiene una orden por escrito para hacerlo Yo ahorita lo que podría hacer es irme sin problema Los puedo dejar a estos señores aquí hablando solos No tienen ellos ninguna orden para detenerme Ni facultades legales Entonces me voy a retirar Y si usted me va a detener, me explica por qué me va a detener Pero no puede usted parar a cualquier persona por su capricho ¿Eh? Bueno, pues vámonos Entonces pónganse buzos siempre con las patrullas Que no los sorprendan Vamos a dejar el teléfono prendido por si quieren seguir Vamos a seguir transmitiendo Entonces vamos a seguir Ahí está el teléfono puesto en la posición Y pues la patrulla no puede detenerlos Si no es un agente de tránsito Y menos por inventar una supuesta infracción de tránsito ¿No? Eso es absolutamente ilegal Y ahí están atrás Como pueden ver ya no me siguieron Porque saben que cometieron una Una falta Una falta que puede ser sancionada Desde un arresto administrativo por parte de la policía Hasta incluso incurrir en algún tipo de delito Ninguna autoridad puede molestarlos Sin tener facultades para ello O tener una orden escrita para poder detenerlos Esto pueden ser retenes o falsos policías Que quieren morder Como ocurre con estos motociclistas Que se quieren pasar de virus Ya se quedaron atrás Ya ni siguieron ¿No? Entonces pónganse buzos Los de azul Que los detengan por supuestos Asuntos de tránsito Mándalos a chingar a su madre No pueden detenerlos Eso sí Se tienen que parar Para que les pregunten O para que les expliquen El motivo de la detención Y una vez que ustedes vean Que la detención No es motivo de Facultades de ellos Pueden seguir ustedes sin problema Con su marcha Ya no me siguieron los policías Voy a Detener la transmisión Para concentrarme en la manejada La Ciudad de México es tu casa En los periscopiados más tarde La Ciudad de México es un tódol en la bandeja La Ciudad de México es tu casa Qu fuckingas Así que en la Patron de México es duro Queesta la П fancy